Ya, miren lo que le salió a cada uno y vamos a ver las palabras que... ¡Line! Las palabras que le dieron. Ya, gracias a usted, gracias. Bien, voy a pedir a Gonzalo. Gonzalo, muestra lo que te salió. Miren, miren lo que le salió Gonzalo. ¿Qué te salió Gonzalo? ¡La frutilla! ¿Digamos frutilla? ¡Frutilla! ¡Frutilla! Venga para acá Gonzalo, colóquelo aquí para que la podamos ver. Miren su dibujo. A ver si su dibujo rima con frutilla. ¡Frutilla! ¡Frutilla! ¿Alguien tiene ese dibujo? ¡Mira! ¡Mira Javier! ¡Javier, ¿qué te salió? ¡Una silla! ¡Digamos! ¡Silla! ¡Con frutilla! ¡Rima! ¡Sí! ¡Digámosla! ¡Digámosla! ¡A ver! ¡Con frutilla! ¡Silla! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Le damos un aplauso a los amigos! ¡A contar con el bebé! ¡Bien! ¡Ya! Tenemos dos palabras que riman. Dijimos que era... ¡Frutilla! 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 ¡Bien! ¡Joaquín! ¿Qué te salió, Joaquín? ¡Un conejo! ¡Coo! ¡Digamos todo! ¡A ver! ¡Conejo! ¡Conejo! ¡Miren su dibujito! ¡A ver si alguien tiene algo que rima con conejo! ¡Espejo! ¿Qué está por ahí ese dibujo? ¡Bien! ¡Entonces! ¿Qué te salió, Ignacia? ¡Espejo! 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 ¿Rima? ¡Sí! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien, Joaquín! ¡Gracias! ¡Espejo! ¡Con el conejo!